Continúa, a ver qué pasa aquí Yo creo que esto es un nuevo capítulo Y nos quedaban Nos quedaban 3 Ahora supuestamente hay unos 2 capítulos Tío, los maniquís, tío, me dan un mal rollo Sabemos que aquí hay una llave O sea, hay un candado No hay una llave Voy a ensalment Muy bien Hostia Que os apostáis que tiene una cara más fea Que el culo de Mordred ¡Foder! ¿What? Y me cogió Para ver Igual debería de ir despacito Agachado Ese jarrón tiene la llave 100% Tengo que tirarlo El problema es ¿Me escuchará? ¿La señorita eso? Oh, shit Tengo miedito Ah, deja de cantar Ah, deja de cantar Pues eso quiere decir O que Viene O que se ha escondido Y no sé No sé cuál me da más cajita Yo creo que El que se quede por ahí escondida No me mola nada ¿Entendré yo alguna manera de salir de aquí Que no sea por la derecha? Esa es la pregunta Yo creo que no, eh Yo creo que no Vamos a intentarlo Habrá que ir despacio Habrá que ir corriendo sin parar Esa es la cuestión Guau, chaval Ya no está, chaval Ya no está, ya no está Acima tengo que ir Estará debajo de la cama No Porque no puedo pasar Guau, chaval Guau, chaval Es que los putos maniquíes, tío Me dan un puto mal rollo Que te cagas Un maniquí es ella Seguro Seguro Está en el armario Está en el armario Joder ¿Y el cuadro del ojo, chaval? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Si se queda mal rollo Que te cagas Ya he visto Varias veces El cuadrado ese No sé El cuadrado, digo El cuadro Y... Y es que en algún momento Me va a mirar O sea Es que lo presiento ¿Detrás del armario estaba? ¿Qué dices? ¿Qué va? Se me hubiera lanzado Yo creo Me está toleando Señor MZ Uy, detrás de la puerta No es ella, ¿no? Es un maniquí, yo creo Dime que es un maniquí ¡Está en la izquierda! 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 ¡What the fuck! Puto armario, puto armario Está ahí arriba Es uno de los mariquíes, seguro Estoy viendo las piernas porque las piernas Oye ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Hay algún pasadizo de estos? ¿No? ¿Por aquí? No sabía yo dónde estaba ¿Qué pasadizo, tío? ¿Me has preguntado algo? Hostia, puta Igual, luego lo miro, Yoshi Luego lo miro bien, tío ¿El armario se tiene que poder abrir? No Yoshi ganando duelos Yo creo que aquí Igual es escalando aquí Hostia Qué mal rollo, chaval Vale Es un espejo Y se ha quitado la música Se ha quitado la música Oh Eh, escucha Escucha Esa de ahí no tiene el palo, eh Está ahí, está ahí ¿Qué está ahí? Está ahí No sé si con el espejo Le puedo contrarrestar O sea Le puedo joder la vida ¿Dónde hay que...? Hostia, chaval Hostia, chaval Qué tiempo hace poner el puto sonido ahí A tope A tope con la cope Pero entonces esto yo no sé No entiendo muy bien Qué hay que hacer con esto Habrá que volver a la habitación Donde estaba con el espejo roto Habrá que correr aquí Como si no hubiera mañana Ve a la luz Ve a la luz Habrá que ir aquí, ¿no? A la luz Aquí estamos a salvo Yo creo ¿Ves? ¿No? No estoy a... No, no No estoy a salvo No estoy a salvo No estoy a salvo Estoy fucking hecho Habrá que correr sin parar Pero no hay luz Oh shit Igual tengo que tirarle el espejo A la tía ¿Se lo tengo que lanzar? Vamos a probarlo Ahora cuando venga Voy a ponerme la luz Cuando venga Le tiro el espejito No Fuck Quería que iba a venir por la derecha Tío Me la ha liado Me la ha liado Me la ha liado Y luego no he podido Cambiar la dirección Estaba impulsando Con toda mi fuerza Se la cobro Igual tengo que romper este espejo No creo, ¿no? No Hostia A ver por dónde viene Tengo muy poco tiempo, ¿eh? ¿Por ahí o por allá? ¿O por la izquierda? No, por aquí Soy un mago ¿Derecha? ¿Iquierda? ¡Let's go! Claro, lo estoy destruyendo Estoy contra un boss Joder ¡No! ¡No lo tires! Me ha hecho un mago ¡Que flipas! ¡No! ¡No! Libertad Me la ha liado, tío Me ha hecho a magos ¡Que flipas! No me esperaba Esa pelita sobre ella Tendré que esperar Un poquito más Hostia ¿Por qué no puedes de aquí, tío? Vale, esto siempre es lo mismo Luz aquí Y ahora sí que puede venir por cualquier lado No, pero ¿por qué lo tiro? Pero ¿por qué? ¿Por qué lo ha tirado el puto espejo, tío? Igual no tengo que accionar nada Y solamente apuntar con el espejo hacia ella Aunque las veces que lo he hecho Ha sido pulsándolo Venga, vamos a ver Si me sale ahora No voy a pulsar nada O sea Voy solamente a señalar A... A poner la dirección donde viene ella Sí, vale No tengo que pulsar nada Ok Solamente por donde viene ella Aquí es otra vez igual Mucho mejor, eh Que sea así Por donde viene Corre ¿Dónde está la luz? Ve a la luz Let's go Let's go Ahora tengo controladísima, eh O sea, fue por un poco Por el... Por el... Porque la escuchaba que venía de ese lado MZ Soy un mago Ah, que tengo hambre ¿Me la tengo que comer? No Me la voy a comer Jo Que si me la como Ven aquí Deliciosa Carne humana O lo que seas El crúteo El crúteo Uh En todo el cuello Ahora puedo volar Tengo poderes Teletenir La unión De ver Teletenir Teletenir Ojo ¿Se viene? No creo que haya crecido Ahora soy un todopoderoso Niña pequeñita Este termina el juego No creo, ¿no? Este termina el juego ya Mira, 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 mira No terminas, ¿po? Si, no, es un checarado Supuestamente están haciendo el segundo de este juego O ya está hecho o está acabándose Y lo lanzarán el año que viene, creo Cuidado que como tenga estos poderes Puede ser un juego interesante Pues creo que sí que lo he terminado ya Pues es probable que entonces En la anterior La anterior grabación la junte con esta Porque si no, se me va a quedar muy corto Pues yo creía que me quedaba más O a lo mejor no ha terminado aún Y ahora continuamos Sí, el de abajo Mira como mira No, yo no me quedaría mucho ahí Que te va a comer Que es una croquetita Ah, pues sí que he terminado No ha terminado ¿Pero qué hacemos? Has acertado en algo Has acertado en algo Señor Señor MZ Vale, voy a mirar ¿Puedo? Sí, vale Un segundo El Little Little Nightmare 2 A ver cuando Cuando los acaban No sé si ya pusieron fecha O que estaba en desarrollo Ahí está Pone que es para el 2020 Pero no hay fecha concreta todavía No hay fecha todavía Pero sí que Sí que lo han anunciado Y ahí todo Que me sonaba a mí Digo Creo que anunciaron en el segundo Pero no sé si estaba Con la fecha concreta ya O sea, fecha confirmada O si estaba un poco en el aire Y pone en el 2020 Pero Pero vamos Yo creo que a lo mejor Para verano quizás Y es un juego cortito Que si te pones en un Si te pones en una tarde Te lo pasas Perdiste el vídeo Eh, que vídeo yo sub Lo que sí que voy a hacer A ver Si puedo Es meter esto aquí Este es el segundo El trailer del segundo El trailer del segundo Ah, es verdad Que lo iban a hacer cooperativo Chaval Es verdad Es verdad Que lo iban a hacer cooperativo Oh, tiene que molar, eh Bueno, ya lo jugaremos En el 2020 Pues nada El clip Eh, ahora le he hecho un vistazo Señor Yosu A ver ¿No ves? No No, no lo tienes Mal, que mal Me has hecho un amago Que flipas No No Madre mía No sé si ahora Detrás de los créditos Pondrás Total War ¿Te parece Total War? Muy bien Tenía pensado Jugar al Magic The Gathering El Cristo va a reunir Ya te digo Había mucha hombría ahí No sé si ahora detrás de esto Habrá algo Detrás de los créditos Que no sé si se pueden pasar A ver No No, no se pueden pasar Eh, Total War Eh, le daré caña al viernes Cien por cien Empezaremos campaña Con los scavens Que la tengo Que ya puse la votación Por Twitter Y Y el viernes Haceremos campaña Y luego batallitas Que Si tú Murlet puedes Y unos cuantos más Pues le daremos caña ¿Eso qué es? Murlet ¿Es el mismo De Yoso? Ah, no Es la bomba ¿No? Es la que me habías enseñado antes Hmm Sí que la he visto Sí que la he visto La bomba nuclear Aparte que ya está terminando Los créditos A ver que nos A ver que nos cuentan Si hay algo Alguna historia Algún rollo Siempre me No sé por qué Pero he cogido la manía Desde las películas de Marvel A ver Los créditos Y a ver que ocurre después Sí, sí Muy majo ¿Eh? Murlet El señor Fufa Con las ratas Lo de la bomba nuclear Cuando me lo contó Fulgar La verdad que Me llamó bastante la atención El ejército de los escames Que no sé si Hay mucha diferencia Con lo que he jugado Yo de Orcos Chaos Lo normal ¿No? Y Con los condes vampiros No sé si Es la misma estructura Que yo creo que no Va muy diferente Por lo que tengo entendido Así que Veremos a ver Qué errores cometo Porque Como Como sea muy Diferente Lo voy Lo voy a Lo voy a hacer muy mal La campaña Al principio Si lo hay Pues ya Ya me contarás O si estáis ahí El viernes Sobre las 3 de la tarde Que empezaremos sobre esa hora Ya me contaréis Alguno Cómo se hace Porque si no La voy a cagar Mira con los Con los del caos Que mata a unos vasallos míos O sea Soy Inútil Por cierto Buenas Ratko ¿Por qué estás con esa cuenta? Te pillan más a mano O estás logueado con esa Por cierto Hay nuevos iconos Para los Suscriptores Coño Que no lo he dicho Ay A ver Fuck Le he cagado Le he cagado Le he cagado Le he cagado A ver A ver Está por aquí Sí Tengo todos esos Tengo todos esos Iconos Que me han aceptado Los dos nuevos Piensa que muchos Clavos son muy baratos Y ganan mucha pasta Has visto Un poco más Han visto Van a poner Un nuevo DLC Próximamente Del Totara Wahamer 2 El último icono ¿Qué es? El último icono Es de los De los de Blackbone Los de Vlad von Kastein El clan de von Kastein Muy chulo el de los condes El de los condes vampiros Sí, eso Es que claro, sal de los condes vampiros Y luego sal de El de los von Kastein Que es el rojo El de los El de los condes vampiros en negro De fondo Sí, de los elfos oscuros además ¿Cuál? El de los elfos oscuros, ¿el qué? Por cierto Que iré añadiendo más, ¿eh? Ah, pues sí que hay algo, ¿eh? Esto los que lo vean en YouTube Simplemente tendrán que pasarlo Para adelante y ya está Gracias por jugar Dime que hay algo más ¿Puedo manejar al...? Digo, es que está allá al fondo Digo, a ver si puedo manejarlo Pero no Nada, ya está No hay nada Dice no miro Dice Sando no miro Hostia, qué bueno Bueno, pero la familia von Kastein Son condes Sí, sí, sí Una cosa no quita la otra En burlet Pero es como si me comparas El icono De los De los de musillón Con el de los condes vampiros No tiene nada que ver El de musillón tiene su propio icono O su propio logo Y eso No, no puedo manejarlo A ver ¿Ya? Parece que ya está, ¿eh? Sí, ya está Pues GG A ver, vamos a seleccionar capítulo A ver un momento A ver cómo están partidos Los Los capítulos En cuanto tenga el duque rojo Me va a hacer la campaña De los musillón Pero Pero vamos Derechito, ¿eh? Murlet Te lo digo Que me tiene Agradecería que en el Discord En la parte de Total Warhammer Me dijerais Todo lo que hay que conseguir Con las campañas En plan Para ganar el duque rojo Hay que hacer la campaña de X Para ganar Otro general del imperio O llamado no sé qué Hay que hacer la campaña X ¿Sabes? Me molaría un montón Tener toda esa información Porque me la voy a ir pasando todo A ver Este es el capítulo 1 Luego tenemos este El segundo El tercero El cuarto ¿Qué es este? El quinto Es que estos son muy cortos Por eso No te puedes fiar de Este no Ah, no son Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Este es el último Y estos de aquí ¿Cómo se desbloquean? Expansión Ah, que es un DLC Amigo ¿Qué es un DLC esto? Las profundidades Expansión A ver No sé si se ve No, no se ve A ver un momento Que vale 10 pavos Esta expansión No lo sabía Ok A ver un momento Aquí está Está cuatro euros Y está otros cuatro euros Oye, pues No sé Si me da el venazo Más adelante Y veo alguna oferta O me lo regalan Con algún lado En plan En alguna web Viene con un pack O tal Pues ya me lo iré pasando A ver qué tal De momento ya El juego en sí Ya no lo hemos pasado Que no hemos tardado Ni cuatro horas O cinco horas Como mucho Es que ni eso Yo creo que tres horas Y pico dura el juego Bueno Y eso que a mí me ha costado Algunas partes Pasármela Como lo del espejo Y demás Pero interesante Pues ya está Little Nightmare Que yo le pondría Una nota De un 6 De 10 A este juego Me mola bastante El rollo De los puzzles Me mola también El rollo Gráficamente Que es una pasada Pero me falta algo Para divertirme más En este juego Lo del espejo Gracias por ver el video.